Una mano te salude, te acordarás de mí Cuando la gente te sonría y cuando veas que alguien llora Te acordarás de mí, te acordarás de mí Y cuando mires a los ojos de alguien que te quiera amar Tu viento no podrás contener Con cada gota que me seco, con cada gota que me laves Te acordarás de mí Tu viento, dile a la lluvia Te quiero volar y volar Yo estoy con mi compañera Hace una semana Sin poder volar